¡Suscríbete al canal! Les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha Y precisamente en nuestro último encuentro, se los dije cuando publiqué el programa sobre el interés del haitiano-canadiense Jean Pascal por pelear con Canelo Y que esto no lo consideraba aún un capítulo, pues era sólo la declaración de un boxeador Pero que el próximo capítulo estaba al aparecer y prácticamente apareció de pronto a través de un reconocido reportero del Atlético Llamado Mike Koppinger, quien aseguró que la noticia provenía de fuentes fidedignas Y por supuesto, después de esto, ya está apareciendo en casi todos los medios Y la noticia consiste en que el equipo de Canelo Álvarez ha comenzado las conversaciones con el equipo de Derevyanchenko para una pelea en septiembre Sin embargo, si miran el título de este video, tengo el capítulo aún entre signos de interrogación Pues aún no se ha recibido nada por parte de los protagonistas Y aunque el periódico El Atlético, al cual reporta Koppinger, fue el mismo que anunció que Wilder había pedido 10 millones para echarse a un lado en su pelea contra Fury Cosa sobre lo cual no he escuchado ninguna confirmación tan certera, sino más bien todo lo contrario Es un medio bastante reconocido Pero bien de ser fidedigno todo esto, pues este sería el capítulo 3, sin dudas, de nuestra nueva novela Cuyo primer capítulo fue el siguiente Sounders para septiembre y Golovkin para diciembre Y cuyo segundo capítulo fue Caled Plan, recuerden Entonces este se llamaría Serki Derevyanchenko Y realmente el nombre de Derevyanchenko encaja como anillo al dedo a la situación Pues si en definitiva Sounders va a estar imposibilitado de pelear en septiembre Aunque no tengo certeza de esto Y Golovkin ha dicho que se va de todas todas por la mandatoria Pues este nombre muy bien podría ocupar el puesto de rival de Álvarez para el mes de septiembre Realmente que no sé qué tipo de conversaciones habrán tenido Pero al menos las tuvieron al parecer Pero como esto es una novela señores Este posible capítulo podría cambiar mañana, ¿no creen? Ya lo sabemos por experiencia Además, ¿no creen que para presentar un capítulo final es muy temprano aún? Estamos en junio aún en medio de la pandemia Y estamos hablando de septiembre Falta mucho todavía Y pudieran llegarnos muchos otros diferentes Pero vamos a referirnos a este posible capítulo 3 Que creo que sí responde completamente a la estrategia de Canelo Álvarez De tratar de mantener su invicto durante al menos la primera parte del contrato Para continuar avanzando Supuestamente después Hacia los más peligrosos entre los peligrosos Ya en las últimas peleas Y sin dejar de reconocer que Derevyanchenko es muy peligroso Eso es correcto Y lo demostró contra Golofin Al punto de que yo mismo lo vi ganar en esa pelea No se puede dejar de reconocer que entre los nombres restantes Este es menos complicado para mí Que Sounders Por el estilo que este posee El estilo de Derevyanchenko se podría ajustar muy bien al amplio repertorio de Canelo Álvarez Además Canelo Álvarez volvería a ser fiel a eso De enfrentar durante el contrato a boxeadores mayores que él Porque Derevyanchenko también sería otro más viejo que él No viejo para el boxeo Pero le lleva 5 años a Canelo Ahora y se lo seguirá llevando en septiembre Cuando ya tenga 35 Y no quiero volver a caer en lo mismo De la edad Que si los longevos Que si la historia del boxeo No, no, no No me refiero a eso Me refiero a que Canelo Álvarez Repito Vuelve a ser fiel A ese supuesto plan de pelear contra más viejos Pues lamentablemente parece entonces Como que se está descartando a Sounders Que si tenía su misma edad Si se hiciera la pelea contra el ucraniano Derevyanchenko Pues se enreditaría aquella pelea que no se llegó a hacer Y que generó ciertas informaciones Sobre un descontento de Canelo Cuando Golden Boy no le avisara a tiempo Sobre lo del título en riesgo para enfrentar a Derevyanchenko aquella vez Cosa que aceleró que la Federación Internacional de Boxeo Le retirara dicho título al mexicano Y entonces se fuera por la pelea con Kovale Esto es la teoría Pero en lo más profundo del asunto A mí me parece que eso de que se molestara con Golden Boy Por no avisarle Fue otra novela más Un teatro Para la imagen ante el público Pues a mí me parece que Canelo Solo tenía en la mira a Kovale Y que no pelear con el ucraniano Respondía a una estrategia en aquella oportunidad Es mi parecer, me perdona De ser Derevyanchenko esta vez Se quitaría a uno con un estilo complicado como Sanders E iría contra alguien con un estilo más asequible y ajustable a su boxeo Sin dejar de reconocer que el ucraniano es un gran bajador y muy valiente Pero además otro con 5 años más de edad que Canelo Álvarez Creo que sería otra buena estrategia para el Canelo Este nuevo nombre Y que podría convertirse en el capítulo 3 de nuestra novela Nombre ideal para continuar avanzando invicto en su megacontrato señores La pelea sería en supermediano 168 libras Y espero que aquí no aparezcan sorpresas a última hora Pues ambos tienen una estatura parecida Y ambos están acostumbrados al peso Canelo no tiene problemas con el mismo Y para los que no lo saben Sergui Derevyanchenko Ha sido más un supermediano que mediano Durante su corta carrera profesional La mayoría de sus peleas Las ha hecho en 168 Pueden comprobarlo Desde ese punto de vista Si parece bastante pareja ¿Creen que este capítulo 3 se mantenga? ¿O que nos lleguen muchos otros más? Yo creo que sí Falta mucho tiempo aún De todos modos Opino que Derevyanchenko sería otra muy buena jugada señores Muchas gracias Quiero saludar en el día de hoy Al amigo Mariemil Cedeño Al amigo Mariano Romero Y al amigo Heriberto Lara A los tres muchas gracias Y muchas bendiciones Nos vemos próximamente En otro programa Gancho de derecha 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 Gancho de derecha